Hola a todos los que soy Hardy, estamos en Road to Loop en el League of Legends Estamos en una nueva serie que se me ha ocurrido hacer de League of Legends ya que soy malísimo No, malo no, lo siguiente, ¿vale? Hay un nivel de noob, ¿vale? Que es ser muy malo, ¿vale? O sea, hay momentos en los que eres malo y después estoy yo Por eso lo que quiero hacer es ir a ser noob, es decir, ser noob, no lo que soy yo Porque yo soy mucho peor que noob, no sé si me entendéis, ¿vale? Entonces, vamos a jugar con Soraka esta partida, la estuve probando ayer con Víctor y me gustó bastante La verdad, bueno, me gustó bastante, aún no sé usarla bien y tal, pero al menos parece... No parece lo que probé ayer, ayer probé una de cosas que... increíble Sí que sin convencerme tanto como Ashe, Ashe es la que más me gusta de momento Pero bueno, ya la probamos, ya la jugaremos con ella en otras partidas Vale, estamos aquí con Kha'Zix, si no me equivoco, si va a este hombre Es que no me lo sé, no me lo sé, no sé, si veis que cualquier... digo, cualquier es un normalet ¡No, déjalo! ¡Déjalo! Madre mía, te ha pillado, ¿eh? Kha'Zix, te ha pillado A ver, o sea, luego los comentarios cuando... si me pongáis algún comentario inteligente y no me pongáis ¡Ah, tienes que ir a carrilear, no sé qué! A mí me lo dices en español, ¿vale? Me dice... yo no sé qué carrilear, por ejemplo Junglear sí que sé que es por jungla y tal, pero... Mira cómo se la come, no, se la come porque no estaba ahí el tío Vale, nada Esta mujer es mucho de ir y de usar la Q Siempre que uso la Q me suelen salir bien las cosas, pero claro Ves, ahí está la Q Y le tiras un poco de esto Y le asustas, básicamente yo creo que es asustarlos Con la W curo a mis compañeros Pero... me quito vida a mí mismo, entonces no sé si tiene sentido dar mi vida por otros Voy a alejarme un poco Y ahora en cuanto esté el otro también le enchufamos un poco Eso me refería yo Vale, vamos a intentar no darle mucho Y ahora me la llevo yo la kill Bueno, no me la llevo yo A ver, ya no Ah, si me está, me es que me la llevo yo No, tampoco me la llevo Tío, no me llevo ni una kill, me cago en todo Ahí está, ¡boom! Bull, tú lo revientas ¿Por qué somos tres en bot? O sea, vaya equipo, de verdad te lo digo, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Por qué hacemos tres en bot? ¿Vamos? ¿Muere? Ah, tío, no lo consigo matar a nadie Quiero peir, tío Creo que no me ha dado ni un minion todavía Me tapa la barra del action millilis Y no sé si he matado a algún minion Creo que no Espérate, me está reventando a mí la torre Me tiene que reventar a mí la torre, tío Me tiene que reventar a mí la torre, tronco Venga, chaval Hola, hola, que gente está muriendo por ahí Ahí no pasa nada Esto me suele pasar mucho al principio, así que A ver, voy a comprarme ya las botas estas para ir un poco más rápido Y ya está, vamos para allá Es que de primeras no tendríamos que haber estado tres arriba Eso de primeras Y de segundas No tendríamos que haber atacado a torres directamente Es decir, tendríamos que haber estado aquí matando minions El caso es que creo que se han cargado el de Al de bot Enemigo, así que Ya os digo, salgan de mal Que salgan las partidas, las voy a subir Y aunque salgan penosísimas Las voy a subir Todo lo que es grave, las voy a subir ¿Vale? Entonces, aunque no mata a nadie y muera 20 veces El tipo este está aquí ya Mira, ya me he cargado uno Lo malo de la Soraka es que hasta cierto momento Ataca muy lento ¿Eh? No sé si me ataca, no sé por qué O sea, no sé qué le he hecho yo para que me ataque O sea, el mío Es que ese palomino funciona bastante bien Para matarlos un poco Vale, si ya se los dejo crujientes además Al tío, ¿sabes? He venido a jugar la Q De la Q, creo lo que creo O sea, según lo he jugado Es que hace más daño Y creo, ¿eh? Eso me revienta Vale, no, que es el otro, vale, vale Quita más daño y lo hace más rápido O sea, lanza más rápido la cosa esa Por lo que he podido ver, ¿eh? Básicamente, porque no he jugado mucho con ella todavía Soraka me está gustando Pero creo que tiene un nivel de dificultad Un poco más complejo que... Vamos, compañero, te doy un poco de vida Tenía que dar vida al compañero Porque es que si no pilla Y no es plan de pillar Vale Ahí, compañero Te voy a lanzar la D Compañero, compañero Ahí está ¿Este quién? ¿Este hombre? ¿Cómo es? Kogama, vale Es que si me está poniendo algo por los estos Tengo que leerlo Vale, ya me he quedado sin maná Intentar recuperar un poquillo Menos mal que... Esta mujer tiene... Soraka tiene bastante Con la E le atrapo al enemigo Lanzo una cosa Lo que pasa es que es difícil acertar Por ejemplo, ese Lo hubiese atrapado Pero bueno, lo he atrapado Pues porque soy malo Y todavía no sé usarla bien El caso es que... Ahí está ¡Boom! Es que lo revienta Es que el pavo... Ojo, eh No te creas tú Que se va corriendo No, no Voy a intentar recargarme Un poco más de minions Vamos a ir un poco más de monedas Y fedarme un poquillo A ver si puedo fedarme Eso es un poco difícil Con esta aquí Ya con nivel 5 El tío El tío ya está en nivel 5 Tío, entonces Si no estoy en nivel 5 Pues bueno, todavía Pero es que está en nivel 5 Y el chaval ya tendrá Algo mejorado Bastante, bastante Yo correría, tío O sea Tío, siempre tengo que Estar salando de la vida Uff Chacase me da Toma un poco de huevo Anda El tío se te debería Poder regenerar solo Algo de eso, no Si no equivoco Ese se puede regenerar solo No acuerdo Ayer me lo dijo Barra Pero no me acuerdo Vale También espero que me estéis Escuchando bien La primera vez que grabo League of Legends O sea, no es la primera vez Pero la última vez que grabé League of Legends No lo grabé con este Eso he tenido Hay maná Lo hubiese matado Pero no tengo maná Corre, corre No, no, no No me des, tío No, no Ah, chavales Vale Voy a mejorarme la Q No sé, yo siempre me mejoro la Q La W me la dejo para el último Porque esta mujer No sirve absolutamente para nada Más que para recuperar La vida de los compañeros Y no soy mucho De ayudar a los compañeros Vale, así que Vale Ese para mí No Ese sí para mí Tampoco Macho, joder Nos quitan todos, macho Dejad de europillas ¿Cuántos millones llevo? No llevo ni 7 llevo Si es que Por culo No me lo he ido A mí me lo gira Que viene Intentar matarlo a ese Pero es que me va a costar un montón Intentar recuperar maná Y no tirar la Q Hasta que venga el otro Vale Hasta que venga el otro Voy a intentar no tirar la Q En cuanto venga Le tiro No, no, no Vale Yo creo que soy más rápido que él No estoy muy seguro Creo que tiene ulti Llévame, loco Es que el tío ese Yo creo que si le tiro una Q más Le mato La ulti, tío No, la ulti no me hace nada A mí Es decir La ulti solamente Pues me regenera vida No, déjame en paz Que viene Ulti, ulti, ulti Corre Faxi ver a ulti Nada, nada, nada Corre, corre, corre Boom Oh, le he matado Jeje Puto amo No, no, no ¿Ha revivido? Muerto, muerto, muerto Hostia, chaval Hostia, chaval Me ha dejado tiritando, eh Le he matado, le he matado Mira Al menos He hecho algo bien A mí intentar no gastar mucho la Q Por si bien el otro Es que Kha'Zix no debería estar O sea, debería estar fedeado ya Kha'Zix, tío El nivel 7 Y el pavo está en nivel 5 recientemente Y ya tendría que estar en nivel 7 también Como yo Lo que yo voy a hacer Va a ser volver a base Sé que tengo vida y tal Pero tengo que volver a base A comprar cosas Me voy a comprar ya las botas estas Igual me compro Grevas de Berserker Grevas de Berserker me voy a comprar, sí Y lo de vida Lo de vida, no, no, no No, no, no Voy a comprarme ya el corazón de hielo Esto que me da maná y armadura Vale, y después me compro esta por 1500 Lo veo Eh, me tenéis que Por favor dejadme en los comentarios Que tengo que comprar primero y todo eso Para ir yo aclarándome O sea, me ponéis en los comentarios Hardis, he hecho mal en comprar esto Porque deberías haber comprado primero lo otro Y así yo poder mejorar Por eso se llama Rattunu Para que vosotros también, bueno, pues participéis Y podéis ayudarme en la labor de, bueno Pues mejorar un poco en este juego Y bueno, pues poder traeros alguna partida así Bueno, de momento me he cargado a este hombre grandullón Yo creo que... Hostia, chaval, se le ha tirado Es que se ha tirado encima el pavo No llego, compañero Lo saben, ¿no? Un poco de vida No, es que no llegaba O sea, nos ha tirado, tío A saco Si decidiese tirado ahora Pues sí Le hubiese hecho algo, pero... Está pidiendo ayuda ahí Por el maestro allí, ¿no? Si no me equivoco Tengo que tirar la cosa a esta Porque es que el tío se tira El tío se tira Se la juega muchísimo el tío Es que el tío tampoco te dirás tú Que tiene poca vida, ¿sabes? El tío ya tiene full vida Entonces... Jorge Alcázar Jorge Alcázar Me ha puesto en el chat Que deje de jugar a esto Que es droga Bueno, droga no sé si es droga, pero... Es que tengo que tirar cosas, tío Porque es que el... ¡Oh! Qué rabia de persona Ven para acá No, no, no Ven para acá Que vas a pillar como un calamar ¡Ven para acá! Venga, es que como te... Mira, como te pille Te va a reventar O sea, yo me iría Vale, voy a mejorar la E Ese es el problema, tío Ese es el problema Vale, estoy dando la cola a un minion Porque necesito monedas Y claro Pues... Vale, esta no me va Porque el ha estado muy lento el tío Ha ralentizado Vale, está este hombre aquí en top Y dos deberíamos poder con él Lo que no entiendo es por qué este hombre está... Es que el... Mi compañero es muy malo, tío Es peor que yo O sea, es difícil Pero es peor que yo el tío Entonces... El que se ha tirado antes Se ha tirado innecesariamente Cuidado con la torre Aquí están los minions Vale Vale Ven para acá No, no, compañero Ven para acá Donde he echado Le he dado en toda la cepa Yo creo que la clave Tirarle la es Cuando él hace el movimiento ese extraño Que se queda como parado A mí me he quedado sin mana otra vez Intentar darle un poco Con básicos Para asustarle básicamente Más que nada Más que nada Es que... Es que... ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está Kha'Zix, tío? No lo entiendo, tío O sea, no entiendo dónde está Kha'Zix Vale, a ese no A ese no lo vamos a matar ya Eh... Es que... No sé dónde está mi compañero, bot Supongo que está ayudando a otros Bueno, ayudando Malo que es Tocone Vale Vale, 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 compañero ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Hombre! Hasta ahí Venga, mejor la Q La Q es la clave, tío Vale, la Q, la Q la clave Solo Q A ver, esto por aquí Este minion por ahí Voy a intentar que no mueran todos mis minions a la vez Este está muerto Vale, esto es... Me estoy de cargar Vale, este es mío Vamos, volvemos Eh... Creo que aquí tiene que haber uno, yo creo Eh... Eh... Vale, me he jugado muchísimo Eh... Vale Viene 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 Estoy muerto Estoy muertísimo No, no estoy muerto, no No estoy muerto He conseguido escapar Este hombre tampoco es tan duro Es decir, Solaka yo creo que se lo puede cargar fácil Bueno, fácil tampoco Pero con un poco de ingenio igual sí Viene A básicos seguro que no Pero En cuanto tenga la... Voy a intentar guardarme Qs Eso luego se regenera muy rápido Tengo bastante maná Está matando un minion No sé por qué viene a por mí El carapié Está llamando Víctor por Skype Voy a colgarle Estoy llamando a Víctor por Skype O sea, imaginaros Vale, vale, vale Vale, ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá compañero ¡Boom! Vale, es... Mal tirada Vale Voy a mejorarme la E otra vez Es que la Q le quita muchísimo, tío Vale Te necesitaba Me necesitaba 1500 Necesitaba No, no, ven pa' acá Se va corriendo Tronco Te voy a llamar, tío ¡Víctor! Te estoy colgando por algo, cabrón Te estoy colgando, tío Vale, estoy intentando que... O sea, deje un poco de nosotros, tío Pero es un poco complicado Vale, no tengo maná ya Para nada, absolutamente Es que me está costando, eh Que estoy solo en bot con este hombre Vale, viene uno a ayudarme Gracias, compañero Yo no sé si me lo cargo yo A ver si le hago la KS No, se la ha cargado a él, vale Al menos se la ha cargado Que viene ¡Qué cojones! ¡Uf! Madre mía, chaval ¿Pero qué es eso? Vaya bichaco O sea, cuando muere Como que renace, ¿no? En un bicho súper extraño Mejor ulti Mira, pues me voy a ir a base Ya que está este compañero aquí Voy a aprovechar para volver a base De momento vamos uno a uno No vamos perdiendo Eh... Yo creo que está bastante bien, ¿no? De momento, pues... Estoy aguantando Voy a comprarme esto Vale Y lo próximo que me compraré Será algo de objetos esenciales A ver todos los objetos que hay por aquí De daño, tío Algo de daño Espada larga Y te ataque ¿Esto qué es? Estoy a comprarme cosas de estas, tío Daño, ataque Tal No sé qué Eh... No habrá por aquí un... A ver, ¿esto qué hace? ¿Cuánto sube esto? 40, daño, ataque, regeneración, vida básica Eh... Pues voy a comprarme la espada larga Y ya está Si hago más daño, tío Porque es que el daño que tengo es... Inútil, básicamente Y luego ya, pues, compraré recomendados Suelo comprar recomendados, básicamente Porque son los recomendados Pues vale Voy a ver si puedo llegar aquí Uah, se lo carga Se lo relleno Madre mía, chala Que le ha pegado Me ha pegado una el tío El tipo que nivel está 11 Yo estoy en nivel 11 también, vale Vale, pero es que yo... Vale, hostia, tú Eh, eh Eh, no sé si lo bueno es ir O quedarse por aquí, eh Que voy a quedarme por aquí, yo creo A ver, voy a junglar un poquito Voy a junglar un poquito A ver que me puedo cargar algún bicho Ah, hay un bicho aquí ¿No? Sí, sí, lo has ahí Voy a junglar un poco Para conseguir algunas monedas Luego me hace mucho daño, así que Joder Y encima se va Kha'Zix, tío O sea, no se puede ver otro ¿Qué coño? Por culo O sea, ese hombre está... Vamos Le tiró Taku Yo creo que muere incluso Vale, ha vuelto el tío Vale, vale, vale Lucian, Lucian Ven para acá Compañero Corre, compañero Madre mía, madre mía Me lo he cargado ¿Dónde ibas, compañero? Ah, chaval Se ha ido, ostras, eh Se ha ido tan pulsada con el tío O sea, el tío Ojo Esa ulti Yo creo que esa es la ulti Está bastante guay, eh Esa ulti Vale, voy a mejorar Me la W Por si tengo que un... Ahora voy a un compañero Le pillo con la E Y lo mato Tengo que pillarle Lo malo Tanto odio en sus corazones Nada, no lo pillo Difícil, eh Pillarle con la E Se ha reconectado Se ha reconectado al jugador Difícil, eh Pillarlo Lo digo yo Esperemos que no vuelva el otro todavía Tan pronto Recompensa por el varón Ya no otorga regeneración PPP Sino que potencia a los súbitos cercanos Vale El tipo se ha liberado otra vez Vale, este se lo carga, yo creo Yo creo que este se lo carga Fácil El mundo entero en equilibrio Ha muerto un enemigo Fácil, eh ¡No, no, no, no! Ha pillado Va, chaval Es que ese hombre pega Que da gusto, tío No puedo hacer nada O sea Es que le ha pillado E intenta regenerarle Y tal de todo lo que tú quieras Pero es que es imposible Está ya un poco fedeado ese hombre Yo el 13 y eso el 12 todavía Vale, perfecto Es que ya está Estoy muerto No porque soy rápido Eso es bueno Que no, que no Voy a tener que volver a base otra vez A comprar cosas Pues básicamente porque se me está quedando Sin mana ¿Veis? Es que la Q es muy buena, tío O sea, me gusta mucho la Q ¿Vale? A ver, dos monedas, tío Quítame monedas, por favor Vale Ahí No sé qué hace la E mejorada O sea, no tengo ni idea Crea zona de este Y cuando la zona de desaparecer Los enemigos situados en ella Se quedan inmovilizados Durante ese Vale, seguro que se mejoran Los segundos que se quedan inmovilizados ¿No? Ese hombre le quito mucha vida Con la Q, ya te lo digo Madre mía, chaval Ese hombre Venga Ya está este don, eh Ah, eh Bot No, bot, coño Es que no puedo yo solo No hay nada Yo me voy, tío Es que Vamos, minions ¿Dónde estáis mis minions? Madre mía, chaval No puedo hacer nada, tío Vale Pues nada Yo ahora voy a lo de un poco base Voy a vaquear un poco Voy a vaquear porque Es que tengo que comprarme algo Para regenerar el mana Algo Necesito algo Para regenerar mucho mana Más que el ataque y eso Así que a ver Que me puedo comprar A ver Recomendados Me voy a comprar yo creo Este Que haga regeneración básica Regeneración mana Ovección de movimiento De reducción de enfriamiento Y dos de oro Por cada diez segundos O sea que eso está Genial Me están petando El whatsapp Y el skype El skype Sé que es victor Pero El twitter El whatsapp No sé quién es Madre mía Es que en bot No hay nadie, tío Uf, casi Es que por bot Estoy yo Estaba yo solo Contra dos Imposible No hay nada Hay que dejar en paz Ella Uy, mira Tú Se lo revento Me lo he cargado yo Me lo he cargado yo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Oh, chaval Oh, chaval Ese Pero yo me lo estoy reventando a ese hombre En realidad Y a este que está aquí Te lo juro Que como le pillo Le reviento, tío Me ha apagado No me escapas Ya, no te me escapas Eres mío Bien, bien, bien Ahora me voy corriendo Ya, tío Por favor Déjame en paz Vale 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 Me he hecho ahí Bastantes bajas Yo creo No está mal Me he cargado a los dos de bot Lo he hecho que me he podido El Kha'Zix no ha hecho nada en toda la partida Está ahí el tío que es que no ha hecho nada A ver si puedo conseguir un poco de monedas O sea, luego comprar cosas Ahora volverán los dos Si me jodo un poquillo que vuelva los dos Os van a volver a la vez, además ¿Esto qué hace? O lo he ganado pasivamente 29 A favor Ahora os ha quedado Igual me junglean También es posible Intentar no morir mucho más A ver si podemos ganar la partida Vale Ya está este hombre aquí ¿No? Vale 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 El otro también También viene Vienen los dos Es que además Vienen los dos Vale, dale, dale Lo que estoy intentando es que no se le acerque mucho a este hombre Aturdido, aturdido, corre, me da tiempo a acabar, me da tiempo a acabar Habéis visto la E cuando sabes usarla es buena Incluso Te lo carga ya, te lo carga ya, te lo carga ya Te puedo hacer la cabeza incluso si quiero No, ya te lo hago ¡Hostias! ¡Toy done! ¡Pero ayúdame, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Chaval, qué rabia, tío! ¡Y no me ayuda! O sea, se queda ahí mirando el hijo de la... ¡Madre, chaval, qué rabia, tú! Me da rabia eso, eh Ahí tengo que esperar 30 segundos Voy a comprar... a ver qué compro ¡Existencia mágica, correntos de vida, tú! Igual no hay ningún corrento de vida, eh Creo que sí Y ahora que sí, al final compré... compré, compré lo de esto... sí, sí lo he comprado Eso queda Resistencia mágica, regeneración... me tengo que comprar esto El crisol me cae este Porque me da regeneración de maná y yo la maná lo necesito mucho Vale, vayamos pues Venga, si usted por aquí, porque por allí, por mí, tiene una pinta de que hay un mazo de gente que flipa Míralo El jeep, chaval, el chico me pille, me revienta... en un momento No, 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 no... me equivoco de botón Vamos a intentar pushar por ahí Por bot, a ver si pushamos un poco por bot ¿Has tenido el 14, has tenido el 15? Bueno, sí, yo creo que lo puede Pero... vamos a ver si he venido por aquí Ya voy, compañero, eh Kha'Zix, aguanta Kha'Zix, pero no va, ¿qué es, tío? Lleváis la vida entera, no me jodas Vamos, hagámoslo dos Se va, tío, es que se va, tío Me deja mi control marrón de este hombre Es que me deja mi control marrón de ese hombre, tío Nunca desperdicies ningún aliento Es que este hombre, como me pille... No tienen derecho a vivir Vale Es que mi ulti no hace nada, tío Mi ulti regenera vida, ya está O sea, que tampoco... Ven aquí, tío, este no lo cargo yo, por mis copasito, cojones, tío A ver si consigo... Mira, a mí en este, en este se lo cargo yo, creo Vale, vale, vale Dale, dale, pushar, pushar, pushar No, pues sale, pues sale Nada, tío Voy a esconderlo aquí, tío Vamos por Cleta A ver si pasan, tío, los dos En plan, no, se han ido, no sé qué ¡Pum! Y la reventamos, tío Estamos los dos aquí, esperándoles O se han ido a base o están aquí Míralo, está ahí Mira el tipo ¡Muerto! ¡Je! ¡Ole, corre, corre, corre! ¡Me la he cargado, me la he cargado, me la he cargado! ¡Bien, bien, bien! Me la he cargado, tío Me mola, me mola ¡Joder! ¡Paro, maldito jodido mío! No sé, de verdad ¡Uf! ¡Casi! ¡Casi, casi! ¡Hostia, chavales! Me ha pegado Vale, vale, vale Está bien, está bien, está bien, está bien ¡Cuidado el carrito! ¡No! Notaron ¡Ah, este juego es muy fácil! ¡No tanto, no tanto! ¡Cómo lo pintas! Es que me tiraba la ult y moría, tío Es increíble, o sea Está chetadísimo eso No sé qué es, tío Pero está muy chetado ¿Qué decía este hombre? Low HP 1000 ¡Invencible! ¡Como no, como no! Está bien, está bien La partida, está bien Vale, vale, bien, bien Está bien Vale, estoy casi en el nivel 18 Creo que es en el máximo, ¿no? En el nivel 18, si no lo equivoco Al menos en esta mujer No sé si luego otro personaje Tiene el mismo nivel, ¿no? Creo que el combo es tirar en la E Después en la Q Pienso, ¿eh? Se ha capado, tío Se ha capado Se ha caído un par de minions más, tío A ver si puedo conseguir más monedas Son dos mil y pico, pero Están haciendo señales por ahí, pero No, 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 no Por favor, no Tú otra vez, no, tío ¿Por qué tienes que venir este hombre? Aquí a vos, tío Es que el tío es tanque O sea, no es muy fuerte el tío En realidad Vale, baja, 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 baja Hardy, baja, baja, baja Debo volver, ¿eh? Por cierto Debo volver porque necesito comprar cosas Retirada, retirada Vaquea, vaquea Antes de que te den un golpe Vaqueamos A ver, me ha llegado a boda Si es que no quiero ir ahí, tío Porque es que ahí Para esto lo compro Iba a comprarme también El, este, ¿no? El crisol, este Resistencia mágica Regeneración de maná Estoy a comprarme La resistencia mágica Vayamos aquí No sé qué dice Es que no dicen nada, tío O sea, están señalando Pero no dicen nada Porque no sé si tiene sentido Vale, pues nos metemos En el arbusto este Hasta que venga aquí la gente Me reventa Te lo digo yo Me reventa Tira la última Tira la última Y corre, ¿no? Es que aquí Es que en bot Estoy yo solo Contra estos dos, tío Sí, me lo tiro a mí mismo El de este Vale, bien Se lo he ralentizado ¡No! 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 ¡Pero por qué a mí! ¡No! ¡Déjeme en paz! ¡No! ¡Déjeme en paz! Voy a volver, eh Tengo que ir a regenerar vida, tío Ah, ya tengo todo Ya tengo nivel máximo, creo Vale, ya Hostia, tío Es que me revienta en un momento, tío Voy a vender ¿Qué puedo vender? Nada La espada de Doran Y me compro esto, yo creo Creo que sí Vendo esto Y me compro Esto Y luego ya por mil y pico Me compro lo otro Vale, este hombre está Está urgentito O sea, se está Reventando a todos Es un muy buen ataque Ese hombre, eh Vale Yo creo que sí Yo creo que ahora Es el momento Voy 6-2 No está nada mal Espero que se esté grabando La partida Me están bajando los FPS A 60 Y me está dando miedo Como baje de 60 Ya no me hace tanta gracia De momento Pues se estabiliza en 60 Suelo ir a 100 y pico Pero bueno, es lo que hay, ¿no? De momento Vale, voy a intentar subir Con este hombre El tío, ¿cuánto tiene de velocidad? El tío tiene 400 de velocidad Tiene casi lo mismo que yo Es un poquito más rápido Así nada Vamos a intentar Ir para allá Como podamos Vale Creo que es el que Quiere cargar la torre Supongo, vamos Voy a ir a ver Si le quito los minions Para que no le molesten Vale Se ha cargado ya Es más rápido Él que yo, eh Asesinato doble enemigo Ahí sí que se nota bastante Vale, se los quito los minions Nos grabamos aquí la torre Poco a poco, poco a poco Gente, poco a poco Vale Que viene Tranquilo, yo me cargo aquí ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, jeje, compañero Este es mío, déjamelo ¡No me lo quites! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡Muere, muérete ya! ¡Chaval! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tío! ¡No muero, tío! Siempre se me olvida que cuando mato a ese hombre Pasa eso, tío ¡Eh, tranquilo! Se regenó súper rápido la vida Y es 9,1 de vida regenerando, chaval Es 9 de vida por segundo Eso es una bestia Yo me voy porque si no se hace la ulti, tío No se hace la ulti, la penta Asesinato doble, tal Se empieza así con el doble, ¿sabes? Y se acaba conmigo Que además es maestro Jik Es que ese hombre te pega una hostia Y te quedas mudo Tarta mudo ¿Tarta mudo? No lo sé Tarta mudo, ¿no? Dudo mucho que te quedes tarta mudo Pero... Te quedas el loco Va a caer, va a caer, va a caer, para Venga, andan aquí en los japes Japas ya, hijo de puta Y me matan a mí Corre Tenta matarlo Digo, igual lo mato O sea, igual llego a matarlo Pero que va La Jinx, tío Uuuu, estoy done Ah, la ulti He intentado tirar Pero nada, tío Es que con ese hombre no hay quien haga nada Es que... Es un hombre, chaval Porque yo creo que el tío que juega No sabe jugar con él, ¿eh? Pero... Es que ese hombre es un pedazo de bicharraco Que da miedo, tío Me voy a comprar esto ya Que da la generación de todo Ya tengo los objetos defensivos Eh... Ya... Creo que voy a comprarme una piedra de estas de visión Que da vida Da 150 de vida Ahí está Y... Vale, pues Lo siguiente me compré Pfff Esto que da cuenta Voy a dar vida Tengo que comprarme esto 2100 Tendría que vender algo Pero bueno Sí, voy a comprar esto Voy a comprarme esto Eh... Algo tendré que vender Solamente vendar... No, eso no No, no Esto lo voy a vender Lo venderé Me lo venderé Porque es que... Luego me dan cosas mucho mejores Pues vamos a ir por mid Vamos a ir por mid Eh... Porque ya por bond No tiene mucho sentido ir, yo creo O sí No sé si tiene sentido en realidad Es que va... Va... Va todo el mundo por ahí Me deja en paz, tío Y no quitan, tío Vale, vale, vale Yo creo que estamos jugando bien, yo creo, eh Va a ser yo Ya viene el tío por aquí O sea, es que... No se puede aguantar un momento, macho Tío, me tiene que venir por donde vengo yo, tronco Por culo ya un rato, macho Tampoco culo ya Coño Manda algo, no sé el qué Se lo carga ya Este se lo carga Me tiene que venir a mí, tío Déjame en paz Hostia, chaval, qué rabia, tío Estoy gritando, eh Mola, tío Vale, eh... Voy a ir a jungler un poco Con esta gente Lucian Lucian, 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 Lucian Presto mi ayuda Presto mi ayuda El carrito Eh, a ver Voy a bajar aquí Con gracias Jeepie de ayuda, no sé por qué A ver ¿Yo estoy escondido? ¿Se han enseñado a dónde estoy? Si estoy escondido Estoy parado porque no sé qué hacer Hay que arrozar que no me habían visto Está ahí el tipo Con Ashe Es que, es que La Jinx es esta chida Vale, no me pueden ver No, no Vale, voy corriendo Me he ido, me he ido, me he ido Vale Me sigue ahí, incluso Me voy a dejar en paz ya Una vez que vas a morir ¿Cómo ocurre, chaval? Venga Me ocurre, ¿no? Por mucho tiempo Baja, me ha pillado igualmente O sea, no ha pillado, tío No ha muerto Tú, me cago en los minions, tío De verdad Bien, vale Estoy muerto Si viene allá por mi maestro Yo estoy muerto Estoy intentando Matarlo a él Porque Es el que más miedo me da Mira, morimos Morimos Vale Me la ha quitado Me ha hecho la cabeza, tío ¡Ah! Hemos perdido, tío Pero ven que estábamos jugando Me cago en todo lo cagable, tío Sin nada, gente Espero que os haya gustado Like, favor Y te saludo Y nos vemos en el próximo ¡Bah!